Hoy nos encontramos en las afueras de la Institución Educativa Normal Superior realizando una sembratón en el Día Mundial del Medio Ambiente. Ricardo, cuéntanos cómo nació esta iniciativa. Hola, buenos días. Bueno, te cuento esta idea. Nace en la Dirección de Alumbrado Público porque para nosotros no solamente es importante mantener el municipio iluminado, sino también hacer una gran contribución al medio ambiente. Vamos a hacer esta sembratón por parte del equipo de Alumbrado Público junto con Medio Ambiente. Hola, Pablo. Cuéntanos por qué es importante realizar este tipo de actividades y sembratones en el municipio. Hola, ¿cómo estás? Bueno, en este Día del Medio Ambiente Mundial estamos acá en la Normal realizando una sembratón en biaseo. Como le dice su esloga, somos compromiso ambiental y en este Día queremos distribuir a la naturaleza y en especial a este sector del municipio todo lo que el día a día nos apoya para que la calidad del aire sea mucho mejor. ¡Mufe chica! ¡Mufe chica! ¡Mufe chica! ¡Mufe chica! ¡Gracias!